Un sismo de magnitud 6,5 grados estremeció hoy martes a las 6 y 22 pm. En El Salvador, Honduras y Nicaragua, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos, y se sintió en la capital salvadoreña. Por ahora no ha habido recorte de daños a personas ni daños materiales por el temblor, que tuvo una profundidad de más de 69 kilómetros y su epicentro en el mar, frente al Golfo de Fonseca, una zona donde convergen territorios de las tres naciones centroamericanas. El Ministerio de Medio Ambiente salvadoreño informó inicialmente que el sismo había tenido una magnitud de 6,5 grados, con base en datos preliminares. El subdirector de Protección Civil de El Salvador, Fermín Pérez, informó que tras el movimiento telúrico fue desplazado personal de la dependencia a las zonas catalogadas vulnerables a realizar verificaciones para descartar posibles de daños materiales. Las oficinas marítimas de la NOA informa que este sismo no reúne las condiciones para generar un tsunami en Centroamérica. Por otra parte el municipio de Quetame, Cundinamarca, a 55 kilómetros de Bogotá a Colombia está de luto. En la madrugada de este martes, una avalancha dejó al menos 20 personas muertas y varias más desaparecidas, según ha confirmado el gobernador del departamento, Nicolás García, que ha declarado la calamidad pública. Las fuertes lluvias generaron una creciente súbita de la quebrada Naranjal, que se desbordó y arrasó con más de 20 casas de un pequeño corregimiento del lugar. Cerca del mediodía, las autoridades ya habían hallado 20 cuerpos sin vida y otras 6 personas encontradas, fueron trasladadas a puestos de salud y hospitales cercanos en Cundinamarca. Es todo en noticias, los invitamos a seguir este canal, para que estén informados, muchas gracias, hasta luego.